Él le pidió que fuera su madrina. Qué lástima que tú no pudiste aceptarme, hija. Sí, gracias. Pero ¿por qué no aceptaste? Porque no sabía que tú serías el padrino. Además, no puedo. Ve, si pedí vacaciones es porque me siento muy presionada entre el trabajo, la escuela y... Mariano, tú estás igual de ocupado que yo. ¿En serio vas a ser el padrino? Pero por supuesto. Tú sabes cómo quiero a Pablito y me da mucho gusto que me lo hayas pedido. Mi amor, en verdad lamento que tú no vas a ser la madrina. Pues habla con él. Que se busque otro padrino. Bien podría ser Johnny, tu papá. No, Teresa. Yo no voy a quedar mal con el niño. Y por favor, ya no empiezas con tus cosas sobre Aurora porque ya hemos hablado... No, 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 no. Tú ni siquiera sabías que ella iba a ser la madrina. Mentira. Ella no podía adivinar que Mariano iba a ser el padrino. Se aceptó, fue por puro cariño a Pablito. ¿Por qué en vez de defenderme a mí te pones a defender a una desconocida? ¿Me das miedo, Teresa? A mí se me hace que más bien estás buscando a Paulo, ¿no? Pero, ¿sabes? No está conmigo. Te dije que lo cuidaras. Igualito que a tu papá. Pero has sido muy descuidada. No te has aplicado, Aida. ¿Por qué dices eso de mi papá? Te lo dejo de tarea. Esperanza, tenemos que hablar. ¡Suéltame! Claro que tenemos que hablar. Eres un mentiroso. Tu esposa no está enferma. No te has divorciado porque no has querido. Y no te vas a divorciar nunca. Por favor, Esperanza, déjame explicar. No hay nada que explicar. Todo está clarísimo. Me engañaste. Todos estos años me engañaste. Jamás pensaste en divorciarte. ¿Por qué no sigues feliz con tu esposa, eh? No trates de convencerme de nada porque la vi. La vi con mis propios ojos. Entiende. Si mentí, fue para no perderte. Yo solo te amo a ti. ¡Suéltame! No vuelvas a besarme. Eres un mentiroso. Además, no tienes perdón. Utilizaste el cáncer por mi hermanito porque sabías que era lo que más me dolía. Para que veas lo que soy capaz de hacer por ti. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Estás loco? No lo haces por mí. Lo haces por ti. Por egoísta. Porque solo pensabas en lo que te convenía. Yo nunca te importé. Por favor, Esperanza, tienes que escuchar. ¡Suéltame! ¡Que me escueltes! Me empiezo a gritar. ¡Suéltame! 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 ¡Déjame en paz! ¿Tú? Sí, yo. Y le exijo que deje en paz a Esperanza. Tú no te metas. Esto no es asunto tuyo. ¡No me meto porque le dije que nunca la vuelve a tocar! ¿Esto por qué la defiendes tanto? Porque es mi amiga, por eso. Ahora mismo me la vas a explicar por qué él te extiende. ¡No te voy a explicar nada! Ya lo viste, ya lo viste. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Mariano, 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 ¿qué haces? ¡Requízate, Mariano! ¿Qué te pasa? ¡Málta! Tranquilo, ¿qué te pasa? Tranquilo. ¡Vete a ver! Si quieres que esto se guiaba... ¡Mariano, Mariano, Mariano, ¿verdad? ¡Rágate! ¿Qué te pasa? ¡Esto no se va a quedar así! ¿Te oyes? ¡Tranquilo, Mariano! Ay, Rubén, qué temprano volviste. Pensé que te ibas a desvelar. No sé para qué me apuré en regresar. ¿Para ver cómo me estás checando como si fuera un niño? Oye, claro que no. ¿Qué te pasa, Rubén? ¿Por qué? ¿Por qué estás de malas? ¡Por problemas en el trabajo! ¡No puedes entenderlo! Rubén. Nunca me habías gritado. Perdóname, pero es que... Estoy muy impresionado, por Dios. Hola. Ah, licenciado. ¿Logró comunicarse ayer con la señorita Esperanza Gómez? ¿O me das el teléfono para que intente localizarla? La señorita Gómez ya se reportó. Gracias. Me llamó al teléfono de doña Juana y lo mandé a volar. ¿De plano no piensas ni volver a hablar con él? No, no. ¿Para qué? Lo único que me falta hacer es devolverle las llaves del departamento. ¿Cómo? Rubén te puso un departamento. ¿Te puso un departamento? Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no quiere. Esa hembra te miente.